Franco Da Silva, miembro del Comité de Proliberación de Presas y Presos Políticos, dijo que las condiciones de los reos siguen siendo infrahumanas, sobre todo por el agua que consumen. Claro, mira, las condiciones de ella pues creo que no son del todo favorables, eso ya es conocido por todos los nicaragüenses y todas las personas de que no necesariamente tenemos que estar en el punto o en el sitio para poder saber que esas son condiciones infrahumanas, insalubres, por ejemplo el agua, el agua es la que viene de los termales, agua caliente, que esas tienen un tiempo prudencial para que ellos puedan recolectar agua y esa agua así caliente ellos tienen que guardarla en recipientes o en reservorios para luego ser utilizada, pero esa agua es contaminada, no es apta para consumo humano. Bueno, quedaron de la fecha que salieron el 30 de diciembre, que salieron 91, que fue la lista que publicó el Ministerio de Gobernación, quedaron un total de 65, ¿verdad? En este caso nosotros hemos estado revisando las listas, hemos estado dándole seguimiento a las denuncias que hace la población de cuando es arrestada una persona o secuestrada por el simple hecho, por decirte algo, de ser opositor. Entonces, en este sentido nosotros llevamos una secuencia, le damos un seguimiento y de esta forma pues nosotros siempre estamos anuente a poder pedir y exigir la libertad de todas estas personas que son secuestradas injustamente por el régimen. Franco Da Silva dio a conocer el trabajo que están realizando el Comité de Proliberación de Presas y Presos Políticos. El Comité de Proliberación de Presos Políticos, por ejemplo, el día ayer tuvimos reunión con lo que es la unidad de registro. La unidad de registro estuve explicándole a los familiares que están actualmente encarcelados cómo es que se forma o se va metiendo, digamos, en la lista la persona que es capturada en el momento, que pasa por una serie de filtros, llega la denuncia y luego la denuncia pasa a los organismos de derechos humanos, asociación, comité, UPPN y todos los organismos de la sociedad civil que estamos encargados en esta situación de lo que es la proliberación de los presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.